El acto de hoy ha sido convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias en todos los ayuntamientos del Estado para condenar enérgicamente el atentado cometido en la tarde de ayer en Barcelona, así como los cometidos esta pasada noche en Cambrils, Tarragona. Queremos mostrar nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y con todos los ciudadanos de las ciudades atacadas. Todo nuestro cariño, nuestro afecto a los familiares de las víctimas y con el cariño también nuestras condolencias y nuestro deseo de recuperación a los heridos. Los atentados perpetrados por los asesinos son actos de extrema cuerda que pone de manifiesto la sin razón y la ausencia de cualquier valor humano de quienes lo cometen, lo expiran o los apólen. Por ello, tendremos seguidamente cinco minutos de silencio como muestra de repulsa a estos hechos que dejan el corazón helado a cualquier persona de bien. Del mismo modo, las banderas del ayuntamiento ondearán a media hasta los próximos tres días el señal del buque. El terrorismo islámico nos causa una vez más un enorme dolor, pero no van a destrozar nuestra democracia y nuestra convivencia, ni tampoco conseguirán que vivamos con miedo. La tiranía nos hará daño cada cierto tiempo, pero no podrán socavar nuestro modo de vida, la libertad y el respeto. El final del terrorismo islámico será el de todos los terrorismos, la derrota. Para lo que contamos también con la inmensa mayoría de personas que procesan la religión islámica, en su mayoría no apoyan el terrorismo, sino que lo combaten y, recordemos, también sufren la lacra de atentados de los radicales. La islamofobia no es la respuesta justa, es lo que persigue el terrorismo, alimentar así un conflicto entre civilizaciones. Los inocentes no deben pagar por los culpables, eso es lo que quieren los terroristas, pero no nosotros. Nuestra solidaridad una vez más con todas las víctimas y desde este pequeño municipio, todo nuestro amor para todas las familias que hoy sufren la sin razón que les ha arrebatado a sus seres queridos. Comenzamos los cinco minutos de silencio. 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 y ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos y a todos por su evento. ¡Gracias!